¡Hola a todos! Es The EpiFive y bienvenidos a otro episodio de Let's Play Half-Life 2 y el último capítulo, capítulo número 7, T-1. Dame un abrazo nomás. Una chupada de pinga puede ser, ¿no? Baja la cabeza. Yo una chupada de pinga, pero bueno. En el episodio anterior matamos a todos los Striders, así que si quieren información o quieren saber cómo se elimina o cómo se usa el radar del carro, todo en el episodio anterior. Bueno, en los dos episodios anteriores exactamente. Muy bien. Vamos. Mientras estabas divirtiéndote, encontré un viejo helicóptero y lo puse a punto. Ah, sí. Vamos a buscar a... ...al Borealis, ¿verdad? A buscar a la doctora Mossman. ...enverdecibo una anomalía de 4 kilogramos en la cara... ...adentro de los... ...seguro que no habrá que abortar. ¡Hemos vuelto! Por fin. Ah, Gordon. Has hecho un gran trabajo, amigo. Podría decirse que con el dispositivo Magnuson, esos zancudos casi se autodestruyen. Sí. Bueno, creo que Gordon ha tenido algo que ver con su éxito. Sugiero que aplacemos esta gran fiesta de admiración mutua hasta que lancemos el cohete. Listos para iniciar la secuencia automática. Contedámosle el honor a Gordon. No seré yo el que se oponga. Todo tuyo, Gordon. Dame el botón. Soy el especialista en los botones desde Half-Life 1. ¿Verdad? Puertas de encil abiertas. Aquí ven los segundos. A sus puestos. Esta parte... Bueno, no es tan épica. Es la más... Es mucho más épica que diga que... Recuerdan la parte del cohete de Half-Life 1. Sí. No tiene ni punto de comparación, de veras. Pero bueno, algo es algo. Sí. Sigamos así. Tres, dos, uno. ¡Hemos despegado! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Lo logramos! ¡Vaya! ¡Vaya que sí! Debería controlarte. Sí, exacto. Respira profundamente. No te corras un pajazo ahorita, ¿eh? Demasiado pronto para celebraciones. Necesitamos alcanzar altura y transmitir la señal. Muy cierto. Cada segundo cuenta. Por los pelos. Ni queriendo hubiese salido así. Funcionará, ¿verdad? Sí. Cuando el cohete esté en el radio del portal, podremos activar el resonador de serio. Bien, salgamos. Quiero ver bien los fuegos artificiales. Será un gran espectáculo. Por desgracia, no puedo acompañarte. Magnuson y yo tenemos que supervisar la trayectoria del cohete. ¿Es que no venís a despedirnos? En cuanto acabemos con esto, nunca te dejaría marchar sin despedirme adecuadamente. Espero que cumplas tu promesa. ¿Y usted también, Dr. Magnuson? Por supuesto. Eli, me tenías que decir bastantes cosas. Nos vemos en un momento, hija mía. Dímelo de una vez. Ahí estás. Cuando más pienso en su aviso, más convencido estoy de que se refiere al Borealis. No te engañes. Esa nave no debe usarse. Hay que destruirla. Cueste lo que cueste. ¿Dónde estáis? ¿Os lo vais a perder? Ya vamos, Alex. Gordon, gracias por todo. Pero aún no me cuentas. Gracias por ayudarnos. Nada. Estoy muy orgulloso de ti. Gracias. A ti, Eli. En cuanto volváis, tendremos mucho de qué hablar. Podríamos hablar. ¡Ahorita, mierda! ¡Ahorita, no, no, no! Cuéntame todo, por favor. Gordon, Alex, tiene que funcionar. Y por favor, me tienes que contar todo de una vez. Mira a Nadoj, que lindo. Así es. El Citadel y Ciudad 17 es cosa del pasado. Aún recuerdo cuando llegué a Ciudad 17 en un tren. No te vengáis hieros tan pronto. Si no fuese tan importante... Está bien, papá. La rescataremos. ¿Dog? Oye, ¿a dónde vas? Está atontado. No te alejes mucho. No te alejes mucho. Allí está, con combustible y listo para despegar. Permanece en contacto en todo momento. No sabemos qué vais a encontrar. Tranquilo, papá. Estaremos bien. Siento mucho la escena que va a pasar. Así que... Nada. Me callaré y la veremos. La rescataré. Y nos aseguraremos de que la alianza no capture el Borealis. Seguro que tenéis todo lo que necesitáis. Eso creo. Kleiner me ha dado las coordenadas del Borealis. Mantendremos abierta la frecuencia en la radio del helicóptero por si Judy intenta contactar. Buena idea. Puede que lo intente de nuevo. ¡Ay! ¡Papá! ¡Gordon! ¡Ayúdame! ¡Papá! ¡Ale! ¡Papá! ¡Escapa! ¡Escúchame! ¡Destruí de esa nave! ¡Cueste lo que cueste! ¡Destruyelo! ¡No! ¡Papá! ¡Cuidado! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mierda! ¡Suéltalo! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¡Te quiero, Hermia! ¡No me des, cariño! ¡Te quiero, papá! ¡No me des! ¡No! ¡Dios mío! ¡No! 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 ¡Doc! ¡Doc! ¡Papá! ¡Oh! ¡No! ¡Papá! 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 ¡Por favor! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Papá! ¡No me abandones! ¡No me abandones! Half-Life 3 no se puede hacer esperar más. Toda la gente lo espera y lo anhela. Pero aún no sale. Este ha sido el final de todo Half-Life hasta el momento. Concluí con Half-Life 1, Half-Life 2, Half-Life 2 Episode 1 y Half-Life 2 Episode 2 el actual. Terminó siendo lamentable, crítico y es uno de los peores finales en todos los juegos. Es triste porque uno se pone a pensar, de veras, Ellie. Todo, o sea, desde el transcurso exactamente de Half-Life 2, porque en Half-Life 1 no lo vimos casi nada, por no decir nada. Recuerden todos esos momentos gratos que hemos pasado con Ellie Vance. Desde aquí, esto es el final de las sagas actuales de Half-Life 2. No sabemos qué pasará en Half-Life 3. No sabemos nada. Ni con el Borealis. Ni en nuestro viaje. ¿Qué pasará con Kleiner? ¿Qué pasará con el Dr. Mangansom? Ellie está muerto. ¿G-Man dónde está? Ya llevamos esperando más de 6 años, si no me equivoco, Half-Life 3. Y aún no sale. Porque los creadores, la producción y los programadores ni siquiera saben cómo darle un desenlace a este juego tan intrigante. Y muy bien, chicos. Así terminó Half-Life 2, Episode 2. Así concluyo yo en mi canal y a todas las sagas de Half-Life habidas y por haber hasta la actualidad. Espero que Half-Life 3 no salga... Bueno, salga primero para computadora. Actualmente, bastantes juegos están saliendo para consolas de Xbox, PlayStation 3, PlayStation 4. Pero... Y la verdad que me llega al repincho. Porque los creadores de Half-Life fueron de computadora. No fue Xbox, ni PlayStation. Ni otras putas consolas que ni me importan. Así que espero que Half-Life 3 salga primero para computadora como debe ser. Porque la computadora fue la primera creación con la cual le salió Half-Life. No duden en ver mis sagas de Half-Life, los nuevos. Para los que están viendo este video, toda mi saga de Half-Life 1. O bueno, Half-Life Source, que es lo mismo. Como mi saga de Half-Life 2 completa, entera, que es una de las más largas también. Mi Black Mesa Source, que es Half-Life 1, pero con mejores gráficos. Mi Half-Life 2 Episode 1. Y mi Half-Life 2 Episode 2, que ya es todo este Let's Play que acabo de terminar a continuación. Quiero agradecerles a toda esa gente que ve Half-Life, que le gustan los videos en sí. Por como comente, etc. Los quiero bastante chicos, un abrazo enorme. Y bueno, recuerden que siempre los Let's Plays que continuarán serán sorpresas. No les puedo decir más al respecto o dar más detalles sobre el próximo Let's Play. Así que yo, acá, me despido. Esto es un adiós. Y nos vemos en Half-Life 3. La última y próxima saga, que ojalá salga pronto, de las sagas de Half-Life. Cuídense, un abrazo enorme. Bye bye, los quiero. Adiós. Chao. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejarme un like. Me va a ayudar bastante. De igual forma, recuerda leer la descripción del video, la cual dejo abajo del mismo. Es importante. Si te gustó muchísimo este video, ¿qué esperas para suscribirte? Cualquier duda o consulta coherente, cualquier pregunta, duda, en video actual o mensaje privado, por favor. No en otros sitios, para poder contestarles rapidísimo. Si deseas conocerme mejor, abajo del video tengo varios links y más información extra para que me puedas comunicar y saber mis Let's Plays futuros, mis juegos futuros y mis listas de reproducción que tengo en mi canal de diversos juegos, blogs, etc. Si quieres saber qué juegos he jugado o qué juegos voy a hacer o qué juegos conozco, tengo en mi sección de canal a la derecha un video de FAQ, Frequently Asked Questions. También lo pueden encontrar en mi lista de reproducción. Ahí les respondo todas mis dudas y ahí pueden ver todos los juegos que conozco y cuáles no conozco y cuáles voy a hacer. Si no encuentran un juego que ustedes desean justo en el video que les estoy indicando de FAQ, significa que no lo conozco o no creo que lo haga o quizá no lo haga o hay poca probabilidad. ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps, FR-APS, Windows Movie Maker para renderizar el video, Camtasia Studio 6 para renderizarlo, ON para mayor edición y aún no sé usar Sony Vegas. Sí, sigo siendo un huevón. Eso es todo. Gracias.